Bueno, es una obra muy importante para la ciudad, se fue valorando a medida que avanzaba la misma. Es una obra que viene a cumplir con objetivos, con ejes de trabajo y ejes estratégicos que tenemos trazados. Lo que se pretende es construir espacios accesibles y que provoquen el encuentro de la ciudadanía. Y esto fue posible gracias al apoyo del Ministerio de Obras del Gobierno de la Provincia de Santa Fe, hubiera sido de otra manera imposible realizarla, el aporte casi integral de la obra, algo tuvo que aportar el municipio, pero fundamentalmente fue a partir de un desembolso que hizo el Ministerio de Obras en muy poco tiempo luego de presentado el proyecto. Y creemos que se transforma en emblemática, además jerarquiza el centro de la ciudad, un espacio donde nosotros queremos destinarlos a los actos cívicos y como decía recién, al encuentro de la ciudadanía. También nos potencia como una ciudad central de una región y se conecta con otras obras muy importantes como la Avenida Independencia, como el proyecto que tenemos para el centro cívico, como también la obra de accesibilidad que estamos construyendo junto a varias instituciones de la ciudad, entre ellas el Consejo de Inclusión para personas con discapacidad y otras inversiones muy fuertes que se hacen desde el Estado con un apoyo fundamental, insisto, del gobierno de la provincia de Santa Fe, inversiones fuertes que se hacen en estos tiempos de crisis que son fundamentales para mantener la actividad económica y el trabajo, porque a esta hora la ejecutó una empresa de Sunchales y quedó todo el dinero circulando acá. También eso me parece muy importante para destacar. Y finalmente destacar también que, por ejemplo, en pocos días vamos a inaugurar la obra del sector Franza con aportes nacionales y provinciales también. ¿Qué quiero decir con esto? Que no solo nos enfocamos en el centro, sino también en el sector de la ciudad quizás más relegado, el más relegado, porque por eso mismo se priorizó en su momento una inversión muy grande también para mejorar la infraestructura de la ciudad.